Yo necesito a estas alturas un poquitito de ternura y que me cuiden las heridas para poder seguir con vida Yo necesito que me quieran, que me hagan olvidar las penas que no me pidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado Necesito que me quieran suavemente, sin estimarme y con cuidado Suavemente, porque mi cuerpo está cansado Suavemente, por cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente, pues ya me han hecho tanto daño Suavemente, ya no confío en los extraños Suavemente, me he vuelto frágil y transparente Suavemente, cristal Ya no quisiera enamorarme para sufrir igual que antes Si alguien me quiere a ciencia cierta, que tenga un poco de paciencia Que me provoque una sonrisa y me enamore así Y porque no me mande flores, me hago olvidar malos amores Necesito que me quieran suavemente Suavemente, sin lastimarme y con cuidado Suavemente, porque mi cuerpo está cansado Suavemente, por cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente, pues ya me han hecho tanto daño Suavemente, ya no confío en los extraños Suavemente, me he vuelto frágil y transparente De Cristo Suavemente, me he vuelto frágil y transparente Suavemente, me he vuelto frágil y transparente